Se suele cambiar de ovillo para crear rayas de diferentes colores o simplemente porque se ha acabado el ovillo con el que estábamos tejiendo. Espera cambiar el ovillo siempre al principio de una vuelta, nunca en medio de la misma. El trozo de lana del color nuevo tiene que medir por lo menos 4 veces la longitud de los puntos que tenemos en la aguja, si no nos quedaremos a medias. Coge la lana del nuevo ovillo y haz un nudo sencillo con ella. Deja un hilo de por lo menos 15 cm. Pasa el nudo a través del hilo original. Y ajustalo acercándolo lo más posible a la labor. Ya puedes empezar a tejer la vuelta con el nuevo hilo. Teje el primer punto normalmente. Sin embargo, el resultado no se verá hasta que no hayas tejido unas dos o tres vueltas con el nuevo hilo. Al terminar de tejer, camufla entre el tejido con la ayuda de la aguja lanera los hilos que te hayan quedado sueltos de los nudos.